Me parece que estamos en donde dijéramos otros Ah, ok Acabo de prender Por si acaso A lo mejor es porque Bueno, sí, puede ser por eso Hola, ¿qué tal? ¿qué tal todo? Hola, ¿qué tal la vida? Buenos días, hola Kuro, hola Anderson, hola Haile Hola Alexis, buenas ¿Se ve ya por Twitter? No me acuerdo Bueno, no importa Oh, shit, está muy rápido el chat Demasiado Está Lonche ahí, si Lonche quieres aparecer Niños Niños ¿Esto es con el Wi-Fi de la casa? Sí, con el Wi-Fi, 18 MB de subiótico ¿Tienes un filtro o se ve así la cámara? No, no, se ve así ¿Dónde está? O sea, igual, a ver, espérate Sí, es así Ah, algo bien Sí ¿Todo eso funciona el internet en la casa? Niños Rechat A ver ¿Qué tal? Se ve raro, ¿verdad? Es como amarillo No sé si es amarillo No sé Sí, pero es así Es por la luz del sol Sí, lo más seguro Ajá A ver, pero se los limpio No, pues sí se ve así Bueno No hay más Hola Vamos a la Era la Stream 4 Tier 3 Estoy nerviosa Les mostraría la casa Ya me dieron autorización Para mostrar lo que sea Allá estaba preocupada Porque no sé Si subir Algunas cosas Y así ¿Los recogieron? Bueno, la verdad Todo bien Ya, tranquilos He visto que están Como un poco Como loquitos En redes De No, es que no los recogieron Y no pasó esto Y no pasó lo otro Y no Realmente todo bien Estamos todos Ubicados en una Una cazota O sea, es un cazoplón La verdad Es un meme, obviamente Pero igualmente Todo bien Créanlo ¿Cómo estás? Hola Ashley ¿Qué tal? Créanlo Buenos días Y pues eso Ayer llegué No me acuerdo muy bien A qué hora Tampoco me acuerdo O sea, por eso De la noche Algunos me dieron El stream de Sandra ¿Vale? Algunos me dieron El stream de Sandra Porque ¿Sabes qué pasa? Que ayer yo tiré mucha hambre Y estaba hablando con Carlos Y me dice ¿Quieres que pida un rapi O salimos a comer? Y yo Bueno, quiero conocerme Medellín, ¿no? O sea ¿Qué onda? Vamos a salir a comer Así que salimos a comer Y luego nos encontramos A Sandra Y fuimos a Tutaina Creo que se llama Es como una discoteca Que resulta que es de West Está muy loco Porque cuando sirven Las bebidas Están en la W Me dijeron Que en el baño También está como el logo Las personas que O sea, los seguridades Tienen la bandera De Colombia de un lado Y la bandera de West O sea, el logo de West En el otro Muy loco todo Muy divertido A ver, muy fuera de mi zona de confort Eso sí lo puedo decir Estoy demasiado fuera de mi zona de confort Tocó un cantante Que no lo conocía La verdad De la Ghetto Sí, ustedes me dirán ¿Por qué no conocías de la Ghetto? No lo conocía, ¿vale? Yo Yo escucho música De League of Players No me jodan Hola, Masti Buenos días Pero sí Reconocí varias canciones Porque las escuchaba mucho Cuando era chiquita El busero Las ponía Así que reconocí varias Estuvo chido Ajá Estuvo divertido Conocí a West Col También Ayer Llegó de repente Lonche West Col Valca Y varias personas Que ya estaban allá Y pues eso También conocí a De La Ghetto Me saludó Muy buena onda Muy buena gente Fue muy raro Y yo solo entré a la habitación Y me sentí a la de Carla Y me puse a charlar Y se acerca Y le gritó Hola Y yo así de ¿Qué? ¿Me está hablando? ¿Me está hablando a mí? Ay, no Y creo que me reconocía Por todo el mame de Ryan Sí Sí ¿Tres? ¿Sí te gusta esa música? Algunas canciones No puedo decir Que todas las canciones De reggaetón Me gustan Porque pues no Pero hay varias que sí me gustan Y las escucho Lo que pasa es que depende De qué O cómo sea la canción Ajá Ocho anuncios Perdón Yo no Hay ni por esos anuncios Hay que comer Pues ni modo Hay que comer No, pues A lo mejor los pusieron Porque yo no los tengo tan altos No, ni modo Pero hay que comer Yo tengo tres minutos por hora Son cacas de los fíciles Hay que comer Ni modo ¿Cómo están? Hola Sancocho Buenos días Lonche Lonche está casi Lonche ¿Mande? Es cierto que llegaste A Patita Bendito Dios Huesco me recibió Tal y como me lo prometió Sí Llegó la Yiguagon por mí Me sube Lo primero que me da Es un porro No Tal cual No Tal cual Tal cual Tal cual Tal cual Blindada Bien, bien Estuvo bien ahí Bien ahí La verdad No se los voy a alegar Bueno Dios Sí me recibió Como me lo prometió Sí 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 Por favor Fue por mí al aeropuerto A la una de la mañana Por cierto Bien ahí Huesco y la Se rifó Se rifó Por mí sí fue Así que yo no puedo decir Nada al respecto Yo llegué Fue en el pesaje Todos estaban ocupados Pero todo bien Eso también es lo que me dijo Como no puedo ir por todos Mis cosas Estoy ocupado Pues Claro Yo llegué justo cuando estaba Haciendo en el pesaje Entonces fue un poco complicado Como llegar un poquito Pero todo súper bien Llegué para acá Fino Todo tranquilo La verdad O sea que salieron ayer Ah fuck No leí la puta madre Todos los de la casa Ayer a la disco No Solo estaba O sea que En principio Solo estábamos Carlos Sandra Una amiga de Sandra No me acuerdo el nombre Valeria Creo No me acuerdo La verdad Y yo Y después Se unió Wesco Valca El Donche Y otros dos amigos Bueno No sé si Son amigos públicos No voy a decir los nombres Hola Sí Hola Leina Hola Jh ¿Qué tal todo? ¿Qué? ¿Tienes la PC? Nos dieron set-ups Nos dieron set-ups Lo que pasa es que yo no estoy decimiendo desde mi set-up Porque pues ya voy de una esa Al evento Entonces ya es como apago y me voy No quiero andar contra otra Además que el set-up no está en mi cuarto Está como en un cuarto de otras personas Entonces me da cosita ¿Qué pasó con Ferly? ¿Llegó Ferly? No lo sé No sé cuándo llega el resto Eso sí Ahí me pillan muy desprevenida No tengo ni idea No tengo ni idea Hola Jacob ¿Qué tal todo? Pero entonces ¿Estarán Cosco, Brunegger? A ver Yo sí Sí va a estar Cosco Y va a estar Brunegger también Eso sí me lo dijeron Pero no sé Si van llegando O cuándo llegan Cosco está allá No, todavía no Ay muchas gracias Gracias a él Te queremos ¿Qué tal? Hola Nelson House tour La casa es impresionante O sea No Y las vistas Están Miren, miren La voy a mostrar Ya me dieron permiso Ok Soltera Más Está Pero Es una locura Oh shit Está precioso Aquí El área de la A la concha Está en más uno Tenemos el área De la cocina Bien bonita A ver Ajá Luego tenemos Como una salita Por aquí Tiene Yo aquí se ve fino Para directo Pero fino fino Para directo Se ve precioso Luego Lo único Lo único malo Es que tiene que ser Como en la noche Y con iluminación frontal Porque Sí le falta Sí le falta Buena iluminación ¿Dónde está la noche? Se fue un poco para No sé ¿Fue por allá? No sé Luego pues Esto ¿Esto es una mesa De cartas? Sí ¿Verdad? Es que yo no soy Muy conocedora Miren Me falta barrio Ok Me falta barrio Perdónenme A mí me faltan Esas cosas Las vistas A ver Hablaste con West Sí Muy buena onda Parca también Muy bonita Estas son Las vistas De De El Es que si lo vieran Si lo vieran A ver Bajo las escaleras Yo quería una foto Pero me da pena Entonces Ay Dios mío Miren 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 Esta madre Dios mío Sigo bajando Bueno Por acá hay más Pero sobre todo Habitaciones Y cositas así Ajá Sí He hablado con Juli Y he hablado con Mari También Que están por acá Pero no sé En alguna parte de la casa Creo que están arriba No tiene 23 ¿Dónde está? Todavía no llega Creo que igual No va a estar en esta casa No estoy muy segura Creo que él viene Por su cuenta Ajá West Coast Si no está Por esta zona Hasta el baño Es bonito Miren el baño No sé cómo es Carlos Y luego Hay un lugar Que es como Una especie de Lugar Ah mira Justo estaba Loche Turistea Esto para mi vlog De YouTube Esto para mi vlog Antro Antro casa Hola verga ¿Qué está sonando así? Ay a ver Pues el lugar Tiene un antro Sí Tiene un mini antro Oh No mames Te acabo de hablar Como tres veces Perdón Me asusté Me asusté Por un momento Por un momento Cree que te lo hiciera Me asusté Ay No lo sacó Me asusté Ay Qué asusté No No la puta madre Lo que sí a mi cookie Estás precioso Bien Bien Estoy justo en directo Entonces Hola 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 gente ¿Qué tal? Gracias por lo de ello Está bien Sí Ahora dame la plata Ah sí ¿Cuánto es? No no sé No recuerdo Creo que Luego lo hablamos Sí Sí Bueno ¿Qué tal todo? ¿Has visto la casa? ¿Quieres decirte la muestra? Pues ahora estaba haciendo Algo Ah Ya Te has metido a mí también Bueno Esta es la sala No No ¿Viste el antro que hay acá? Sí Esto es para Modo PDD Un poquito 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 Pero hermano Es que mira Eso muestra Les voy a extrañar Ah Sí Tienen Ya Se pueden meter Diez personas Fue así Mirá Lo que acabamos Diciendo ayer Está Ver así Esta noche De travesura Tú 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 Es enorme Es enorme La cosa es que no está lleno Pero hay que llenarlo Lo otro Aquí abajito Están las habitaciones A ver Aquí abajito Bueno Ahí están las habitaciones De las chicas Y la mía es la mía Ah Es otra habitación Sí A ver Perfectamente Igual es que Mictia es enana Mictia es Es microscópica Ah Por ahí viene Julieta Creo Más grande que todos Sí Sí Soy muy alta Soy muy muy alta Qué mal parida Está chiquitita Ayer le salvé el culo A Mictia Que lo sepan No les cuento No les cuento ¿Por qué? No quieres quedar Humillada Oli Ay se me ve muy raro Los pacientes Con este pelo Bueno Me están diciendo Me están diciendo que soy muy alta Pues no Es que yo soy muy bajita Yo soy muy enana Es todo mío No de ella Vean las que son Las dos Un poquito de todo Como diría No lo quiero ¿Por qué? Sí ¿Cómo lo puedo llevar? Bueno Yo sí me agradezco también Yo también Yo también ¿Estoy bien? ¿Nos vamos ya? Pues no sé Ya está la gente Ay no Hola ¿Está bien? Sí Estoy en directo Aviso O sea El que estaba en ir con nosotras Ya vino Pero se supone que Carlos Iba a mandar que Ya hay alguien ahí Sí Entonces ¿Entonces nos podemos ir ya? Sí, no En teoría sí No, de hecho Vamos a ir con él Vamos a ir con él Ah no Pues para grabar mis cosas O sea, mira Según yo No sé si sabes que los argentinos Tipo bueno No hayan ya Ah, los vamos a esperar Se supone que íbamos a ir todos juntos Bueno, me dijeron eso No sé ¿Y el número que fue investigada? ¿Eh? ¿Por qué no digo que no lo estabas esperando más? Sí ¿Tú tienes un número de argentinos? No ¿Hay argentinos acá? ¿En serio? ¿Qué loco? Sí A ver qué tal ¿Todo bien? Niño ¿De dónde salió? De Nomás se lo veo a mis amigos también Niño Niña A ver A ver De algo Pero no lo alcancé No alcanzo a ver ¿Quién es ella? ¿Quieres que saque? Amy Cookies Ah, hola Es Amy Cookies Normalmente se le conoce como con skin de araña Normalmente soy una mona china Ya Tú, tú, tú ¿Cuál es tu outfit? Yo voy de vagabunda Porque no me alcanzó el tiempo O sea, literalmente estuve No, es serio ¿Sabes qué? Yo pensé que ibas a venir con el vestido ¿Cuál? El vestido negro Ah, nada ¿No? Nada Es que es que hace cuenta que Igual ya no lo tengo, creo No sé qué pasó Solo no lo tengo ¿En serio? Sí ¿Te quedaba bien? Sí, pero lo usamos mucho Entonces fue como bueno Ya Sí Y aparte Tenía mucho vuelo No más O sea, fue la última hora que yo agarré Y dije ¿Sabes qué? Voy a venir Y costé el vuelo a último momento Y fueron cuatro vuelos Entonces fue como Ay, pero lo compraste tú Sí Ay, con horror Pero fue porque yo Como que avisé muy tarde Vuelve a Latinoamérica Ya, vuelve, vuelve El que fue que avisé muy tarde Bueno, 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 bueno Ay, eso es bonito Es una chimba Me encanta Ya, quédate Sí, de hecho el chat me ayudó a costearlo Fue como Chat, no voy a ir Porque la agencia me confirmó que no puedo Y aparte son como dos mil dólares Es que es caro, es caro Y empezaron a donar Y llegaron a mil y algo Entonces les dije ¿Sabes qué? Lo voy a comprar Y ya lo compré Y así fue como llegué hasta acá Muy bien Ah, pero como así, o sea Mostra tu outfit Outfit vagabundo Ya, ya está Como siempre Sí ¿Qué dice la sucia? Perly viene aparte porque Porque quiso, básicamente Y ya Pero no sé dónde está No sé En verdad hay espacio para Para mucha gente No sé por qué Perly no vino Sí Hay un chingo de espacio De hecho yo Bueno, sí Un chingo de camas Hay un cuarto con cuatro camas ¿Y ala? ¿Viste el cuarto gigante? Sí, porque Es que está allá atrás Originalmente yo pensaba También poderme al hotel Pero Carla decía Como no, es que Alquilamos una casa Y no sé qué Y aparte hay un montón de camas Y hay espacio Yo alquilé el B&B Y luego me dijeron ¿Puedes caer? Y yo ¡Oh! ¡Eh! Me ha pasado lo mismo Porque me voy a estar El otro domingo Entonces siempre sirve Ah, claro No, yo sí O sea, como yo vivo en Pereira Me quedo al lado ¿Ah, vio lo que dices caer? O sea, no, no No, pues en avión Son 30 minutos Entonces, bueno 30 minutos 40 minutos Más o menos Entonces yo me voy mañana Bueno, salimos a las 2 Hola, Belset Buenos días Entonces, cerca No voy a mostrar el camino Para evitar los deseos A ver Igual me dijeron Que podía mostrar todo Y no ha pasado nada Es que está complicadito Hola, Wilber ¿Qué tal? En 30 minutos Pero Luego nos trajo Luego nos llevó al... Mejor no arriesgarse Sí Somos un Oxxo Doxel free No Acá... Bueno, es que en Medellín En Medellín no hay Oxxo Casi Pero hay como tipitas No dos y yo Sí, o sea, pero puedes pedirlo Por rápido, ¿no? No, es que... No sé si va a llegar No, es que el problema No tengo nada en mis cuentas Sí, sí llega Yo creo que sí O si no, normalmente Pregúmpale a la chica Bueno... Tú, 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 tú ¿Qué tal todo? Dile a Lanchi que prenda No, güey Sí, a Manta le voy a decir, güey Lanchi, prende Prende mierda, prende Nada, nada, nada Ni cuenta de banco, nada O sea, bueno, mi cuenta de banco sí Se me cayeron mis dos teléfonos al mar Un día antes de venirme Uy, mucha hueva No me ha gustado Sí, no, me pasé, aquí va al mar Ajá, no tenía nada que hacer ahí pues Y me pasó eso ¿Dónde estabas? Estabas en unos jet skis Y me chocaron Y pum, se me caeron los teléfonos al mar Y los dos, los hijos descompusieron Nosotros una eje en Perú Hicimos una... ¿En una alán? ¿Qué fue? Era como... Un velero Un velero Un velero gane en el medio Ah, ¿y también se le cajeron los teléfonos o no? No Ah, pues mínimo No, aquí ya se le caen No, ahí se le caen Por todo, traje las malas Hola, me voy a sacar mi celular hasta que recordé que estaba haciendo stream con mi celular. ¿Ya te viste con Wes? Sí, ya lo conocí ayer. ¿Hace calor? No. En el monte hace bastante frío. Me imagino que dentro de mí iba a ser un poquito más de calor. Y aparte como es más abajo, me imagino. ¿Viste las nuevas que te hicieron con stream? Sí, lo vi. O sea, era como que de repente yo acababa de viajar, me iba así, y de repente me da un montón también. Y digo, pero qué putas. Y estaba gracioso, estaba gracioso. Julieta, al frente. Encima sprint hizo uno. Sí, es que en el making meme, cuando joden mucho con un tema, lo mejor es unirte al mame para tener puntos. ¿Cuántas habitaciones tiene la casa? Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Creo que tiene diez habitaciones. Creo que tiene diez habitaciones. ¿Está en el cochón? No. Opiniones de medalla. Muy bonito. Me ha gustado mucho. O sea, ayer fuimos a una zona que es como un poco la zona rosa o algo así, me dijo Carlos. Y estaba muy lleno de personas. Y el ambiente era... Era un poco caótico, pero era muy bonito. Me ha gustado mucho porque tiene como... O sea, si hay algo que he notado es como mucho la sensación de... La sensación de unión, ¿sabes? La sensación de pasión, de unión, de cositas así. Está bonito. ¿Qué eres más alto? ¿Tú o West? No, pues obviamente West. O sea, fue como... Hola, no sé, me llega como por acá. Sí, más o menos, como por acá, el West. Sí. ¿De dónde es mi tía? Yo nací en Venezuela, me crié en Panamá. Y vivo en España actualmente. Todo el mundo me saca siempre una cabeza o dos cabezas. Eso desde la ley. Tú, 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 tú. Y Ferly, Ferly todavía no ha llegado. Ferly todavía no ha llegado. Si, no es Lesslie, pero Ferly todavía no ha llegado. Sí, supuestamente habla como mexicana, pero... Hola, Elvich. ¿Qué tal todo? Somos abuelos. Sí. Ya, quería decirle cuando lo viera, por primera vez quería decirle que hice el socio. Por joder, ¿sabes? Pero no pude hacerlo. Sí, soy de Venezuela. ¿En qué lugar de Panamá te criaste? En la City y en el West. Primero en la ciudad, luego me mudé al West. Porque convenía más para mi familia. Te dio pena un poco. ¿Tú fuiste el evento? Una mierda. O sea, llevo así como pantalones para tiendas, la camisa que me regaló Ruyus, unos zapatos ahí, chill, y ya. O sea, realmente no traje mucha ropa porque no me alcanzó mucho tiempo para lavar ropa. O sea, que si quieres decir que al boxo, ¿a dónde vas? Sí. Si me hubiera dado tiempo hubiera comprado, no sé, a lo mejor algún outfit. Sí, sí había pensado en traer un outfit, pero como que no quedaba todavía ni dije, déjalo así, y ya. Tampoco importa mucho. O sea, tipo, da igual, o sea, me considero una camisa de quise. ¿Hasta cuándo te quedas? No lo puedo mencionar. No lo puedo mencionar. Lo que sí puedo decir es que voy a estar en El Salvador en la Gamer y el 26. Sí. Así que nos vemos en El Salvador. ¿Desayunar? Ajá. Yo a estar de desayuno y como a las 7, 8 y 10 a las 3 de la mañana. A ver. A ver. Ok, vamos a repetir la foto en el otro. A ver, si quieres. ¿Qué está haciendo Lonches? Lonches están tomando una foto con Julieta y con Emicu. Por ahí se están tomando fotitos. Ajá. Muy chato. Mi oficu es una mierda. O sea, yo no voy así muy importante, chat. En serio. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tú, 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 tú. Julieta. Te quieren ver. ¿Quieres salir? Ahí está Julieta. Espérame, gírate. Al otro lado. Es que la luz está colorada. Ahí está Julieta. Hola, ¿cómo están? Saluditos. Va elegante, va elegante. Hola Marcos, ¿qué tal todo? Tú, tú, tú. Hola Carlos, muestra el Airbnb. Ya lo mostré justo. Si quieres puedes volver a ver el bot. Y lo checas. A ver. Qué diferencia de vestimiento. Sí, bueno. A quien se ha visto como le gusta. Hola Fabricio. Tú, 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 tú. A ver, si no me gusta el grupo de esto. Yo es que soy muy bajita. Soy demasiado bajita. Ya me imagino tu idea. Los splinters ahí. A ver. ¿Qué tal te hiciste ayer? Pues es que no fue mucho. Fuimos a lo de Tutaina. Estamos ahí charlando. Chillo. Tranquilo. Bebí dos mojitos. Hablamos un poco. Luego llegó de la gueto al reservado por donde estábamos. Salimos un momento. Regresamos. Hablamos un poquito. Y ya estaba por cerrar el lugar. Así que no importa. Cantó bastante. Cantó como una hora entera. Fue un montón. ¿Cuál es tu expectativa? De la String Fighters. Yo creo que la va a romper. Y ojalá la rompa. Porque se nota que lo llevan preparando un montón. O sea, si hay algo que puedo ver en Westfall y en Carlos y en todo lo que he conocido ahorita, es que realmente tienen mucha determinación en lo que hacen y mucha pasión. ¿Cómo estás, Nike? O sea, tienen mucha pasión en lo que hacen y creo que encontraron los dos su lugar. Hola, ¿yantes? ¿Qué tal, Brian? La panfara. ¿Y de viewers? No. Pero sí es un montón. Sí, sí es un montón. Gracias a las 24,000 personas que están aquí presentes. Aunque no pueda leer a todo el mundo, lamentablemente. Y en el chat es más jodido. Te pego, es cool. ¿Te han propuesto ir a Kik? No. Igualmente yo no sé si aceptarían cosas así. Porque ya conocen mi opinión. No. Es complicado. Sí. Hola, francas. ¿Eso es tu Nike? Ah, sí, llevo una Nike. ¿Qué tal? ¿Gab ya llegó? No sé. Imagino que sí. Porque ya debería haber llegado. O sea, la palabra es ya debería haber llegado. Pero no lo sé. Igual está bien jodido llegar justo antes del evento. Qué blanca te ves. No, bueno. Está bien. A ver. ¿Ya comiste algo? Recuerdo que ayer fui a un restaurante. Bueno, sí. Fue como un lugar de tapas. Pero era mexicano. No de Colombia. Me gustaría probar algo especialmente de Colombia. Pues comí un soromillo y ya. Vicky Palami. No sé si viene. No tengo ni idea. La verdad no le he preguntado. La bandeja paisa. La bandeja paisa. Está allá 29. Loncho, ¿por allá anda? No, no lo puedes. La arepa no va. No va, ¿no? No. No irá. Por allá está Mari también por si la quieren ver. Nadie me ha preguntado. Hola, Tomás. ¿Quieren ver a Mari? Sí. ¿Quieres ver a Mari? Pero no. ¿Es lo que le dije que no se puede tomar o no? ¿Sí? No, no. No, no. Pero le dije que no se podía. Dile a Mari que saluda. Y sí. 23 no está aquí. Ya como muestra. No tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea. Hola, Blay. Mira. ¿Se quedó loncho con ustedes? Sí. No sé de dónde salió. No tengo ni idea de eso de que de repente solo era como para mujeres el lugar. No. No, no era así. No sé. No sé de dónde salió. O a lo mejor fue un rumor que se creyeron algunos incluso de streamers. Yo creo. Pero no. No. Igual sería como muy tonto, ¿sabes? Dejarlo solo para... Un género. Bueno, es que sobre todo porque es muy enorme la casa. Blay. 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 Esto es 100% colombiano, lo tienes que probar sí o sí Me va a ayudar para guiarme de Ok, tengo que probar esto Así que en Discord, off topic Pasen dulces que les gustaría que probase Ajá ¿Qué pasó con Chocorramo? Ok A ver La Monda ¿Qué coño es eso? La Tusi Oye, creo que no estamos hablando de los mismos dulces No estamos hablando de esos dulces Pero bueno Hola Mau ¿Qué tal? No sé No creo que sea un dulce para niños Ok, luego lo veo Esos dulces están extraños Me extraña Me extraña Hola Natia ¿Tienen un guay de dulce? ¿Ayer lo hicieron o un dulce? No, no, no ¿Qué comentario está diciendo? Cada vez, cada comentario en el chat es peor que el anterior No, no va a ganar señal ahí Choclitos ¿Eso sí es un dulce de verdad? Bueno, hasta ahora mi experiencia no ha sido mucho más que eso O sea, ha sido llegar, tomarme un cafecito Venir por acá Irme a comer algo Pero es que yo llegué muy tarde O sea No llegué en la tarde, yo llegué en la noche Entonces, claro Llegué un poco No cansada Porque igual eran como 15 horas de vuelo Y dormí como 8 Así que dormí bastante Pero sí Y el barrilete El barrilete lo conozco El barrilete es de Colombia No jodas Sí, en Panamá había Había un lugar que vendía barrilete Sí, era el Justibueno, de hecho El Justibueno Es que cuando... Justibueno viene de Colombia Y el Justibueno se fue de Colombia a Panamá Y entonces vendían muchos productos de Colombia Ajá Entonces eso O quizás al revés No, tengo entendido que es así Que es Justibueno Nació en Colombia Y se saltó en Panamá La Vareta La Vareta Pero sí, sí, yo me acuerdo de eso Es colombiano Sí es de Colombia Aunque tengo entendido que quebraron Por lo menos en Panamá quebraron Porque supuestamente O sea, según había escuchado El dueño le robó O sea, como que hubo un pedo interno bien cabrón Y quedaron en quiebra O sea Algo así bien raro, sí Hace mucho Pero fue hace mucho Pero también quebró en Colombia Al justo y bueno No, pero si... Me imagino que sí No, pero si... O sea, es que van a pensar que O sea, nosotros quedamos en una Y viene otra Entonces no tenemos Sí ¿Jetlack no tienes? Sí O sea, normalmente diría Bueno, sí, pero es que el horario en España También lo traigo jodidísimo O sea, básicamente en horario español Yo me duermo acá como a las 3 de la mañana O sea, es una mierda O sea, lo traigo muy mal Bueno, por desafío De hecho, me gustaría jugar hoy desafío Ojalá se dé la oportunidad Pero no creo O sea, lo estoy viendo y no creo Va a estar un poco complicado El muchacho se fue para arriba Ladrillo molido No Mucho queso No No Es mi familia grande Al equipo Al equipo Al equipo No da tiempo Es que no creo Porque entre el evento Entre el laughter y otras cosas más La verdad, dudo mucho Queda tiempo Dios, no sé qué me pasó No tengo ni idea de qué ocurrió Yo creo que es el sol Creo que es... Pero es que no viví sol No tengo ni idea Pero tengo como... Como los dos brazos Los tengo con sarpullido, bro Sí No sé por qué No tengo ni idea Me pasa a veces con el sol Pero es que no he tocado casi el sol No sé si me dio alergia a algo Pero tipo, acá No sé cómo explicarlo Tengo todo Acá Y acá Pero en el mismo lugar Es como... Me pica No sé por qué Bloqueador Zancudos No, no me digan que venga No digan mamás Sí El agua No he bebido el agua De directo Y el... El asiento de la puerta ¿Cuánto está de aquí? No sé, pero está raro Está raro Que me diera sarpullido en toda la piel Normalmente no me da ¿Y qué carro? No soy tan sensible ¿Y qué es tan lejos de mi carro? Cuatro horas Pero sí Llevo como que Desde que desperté Con sarpullido en los brazos Alergia Puede ser el cambio de clima De repente Cambio de clima muy brusco ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Viruela de mono? No, cállate No No ¿Eres introvertida? Sí, soy introvertida Se me nota mucho Sobre todo ahorita mismo ¿No? Sí Hola Emi ¿Has tenido su número? Sí Soy tímida Soy penuda No me gusta molestar ¿Qué tal? No, no Saludando ¿Y tú? Saludando Saludando Oh, fuck Bueno, no me dejes No me sale No me sale No me sale Bueno, traigo un abrigo ¿De repente un abriguito? Hola ¿Cómo está? Un poco En el pop es muy gracioso Porque yo que fue entera Pero tú no No, no Es que yo estoy muy alta No A ver Ahora sí Ya está Tarán No, pues te dejo Va a ser tranquila Tranquila, directo ¿Qué tanto? Mira, hola Ella es Emi Cookies Hola Algunos la conocerán La mudó mami ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás contando? No, estaba hablando de cuando llegué ayer Y fuimos a Tupaino ¿Ya contaste que Que casi no llega aquí? No, cállate No, no digas eso No digas eso No digas eso O sea, lo que pasa Les va a contar el chisme Les va a contar el chisme Esto pasó en directo Esto pasó en directo Mi comunidad lo sabe De la nada Estoy en directo Normal Y me escribe desesperada Emi, 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 Emi Emi Y yo ¿Qué? Y claro, yo pues contesté de una Me dice Necesito que me pidas un Uber Y yo ¿Así? ¿Cómo así? Me dice Llevo una hora Aquí Y no sé qué hacer Y yo no sé qué Y yo Y yo le resolví Ya, es que Es que llegué justo con el pensaje Hay chat Pero todo bien Yo resuelvo Le pedí yo el Uber Es que, ¿sabes qué pasa? Que el Uber a mí No me funciona por alguna razón Porque No me... Las tarjetas de afuera O sea, tengo tarjeta extranjera Y no me funciona Y aparte Me lo marca como si fuera de Panamá Entonces como que no me deja Solo me deja poner tarjetas panameñas Pero ya no tengo tarjetas panameñas Entonces... Esa es mi cagada Y... Y... PayPal por alguna razón ¿Por qué? Así que... Ahora le doy plata Le doy plata Le doy plata ahora Le doy plata Nooo Se viene tú Nooo Nooo ¿Por qué? No es culpa... O sea, creanlo que no es culpa de Carlos Carlos estaba súper pendiente Estaba tal... No, porque últimamente como que le quieren tirar a la mínima Y como que... ¿Sabes? Pero no, no es culpa ni de Wes ni de Carlos Carlos estaba súper pendiente No más que... Llegué justo con el pensaje a un mal tiempo Y habían muchas cosas de por medio Pero por favor, se paren O sea, Carlos estaba súper pendiente de todo A eso que llegamos súper bien Ha estado como coordinando todo Entonces, créanme Por favor... No pasa nada, yo resolví No sean splinters Por favor, no sean splinters Contexto de eso Es que yo no me sé nada de Lore Ya, lo que pasa es que... Eh... Antier se armó un quilombo Porque... Eh... La casa... Cuesta, ¿vale? Y entonces... La primera persona a llegar fue Julieta Pero Julieta llegó y se puso en un hotel Un hotel muy bueno, por cierto Que tiene hasta... Hasta piscina arriba Todo en el rooftop y todo Muy bueno Pero la gente se empezó a pensar Como es que Julieta no está en la casa ¿Por qué no la recibieron? ¿Por qué no tal? Y le cayeron encima a Carlos Eh... Entonces eso O sea... Entonces... Jaja... Jaja... Sí... Pero no es culpa de Carlos Hasta cierto punto Porque... Eso me puso bien malo A mí me puso triste Porque... De que yo no... Pues sí, me llevaron a conocer Y no sé qué Y la gente... No le pusieron la casa de 20 millones Y yo... Estoy sola... ¿Para qué? Solo eres... O sea, es una persona O sea... Ajá... ¿Para qué? Y me pusieron el set up ¿Y por qué no le pusieron el set up antes? Pues lo están poniendo... Calma, te relajate un verbo ¿Qué? Ningún chile les embona Sí... Entonces está bien Sí me sentí mal Y... Pues yo no me estaba contando mi día De que no... Pues sí, ahí me pusieron Y la gente... Claro, pusieron la casa de 20 millones Y yo... Y pues ya... Pero... Créanme que todo ha estado súper bien El trato ha sido bueno Todas las cosas han estado bien Por favor, no le caigan a Carlos O sea, Carlos hace su mejor esfuerzo ¿Ya? Por favor Yo lo vi ¡Ah! Yo no vi a mi Pukis Y llegó ¿Eh? ¿Para que veas? Sí Hashtag respetan a Carlos Ah, entonces creo que sería... Creo que sería... Creo que sería... ¿Mi link? ¿Mi link? Sí, bueno Luego nos faltan los clientes La rotuza que no están como... Venientes ni nada Pero... ¿Están abajo? ¿Dónde abajo? El cuarto de abajo Es que hay una... Ah, pues... Pues... Hay un... Hay un... Hay un... Ah, pues... ¡Ah, claro! ¡Tira, tira, tira! Le tiraba la típica ¿Tú eres argentina? No, 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 no... Niña O sea, estamos esperando a los argentinos para irnos Aquí los dejo con... Aquí los dejo con la creadora original del canal Ah, gracias O sea, donde yo vivía antes Había una planta que de vez en cuando como que se exaltaba Y las esporas iban por el aire y luego te causaba picazón O sea que puede ser algo así A lo mejor por eso soy alérgica a alguna planta, a alguna espora de acá Puede ser ¿Tú, tú, tú? Alguna espora Espora ¿Qué? Sí, no Pues sí, es... Es espora Es que son las esporas Ah, ya Espora Ah... Yo no, yo creo que me picaron los mosquitos Sí, es que le picó un mosquito y se ve... Mira Se ve cabrón, eh Me he parido un mosco de mierda y estoy... En Australia Tú, 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 tú Hola, Mikes Buena ¿Puedes ser abajo? Ajá Ya llegaron las dos comunesas Lo que pasa es que Medellín Es la eterna primavera, hay demasiado polen ¿Puede ser eso? Yo que yo sepa, yo siempre lo he dicho Yo que yo sepa, no soy alérgica a nada, pero... Vale, es probable que se corte y se vea la chingada Es más, yo creo que va a cortar porque... No sé, sí, no sé O sea... Yo, yo, yo iría normal así como con... Pero no sé si llevarlos O probablemente sí se corte Porque por acá estamos en la puta mierda No, pero sí tengo buena señal, sí tengo buena señal ¿Sí? Bueno, no va a cortar ya por la vez O sea, no, pero aquí sí va bien Pero creo que bajando puede ir mal, creo Es que aquí estoy usando wifi Igual puedes intentarlo O sea, yo digo que lo intentes hasta que se corte Va, vamos a hacer eso ¡Jo! Andando Bueno, a ver, déjame cambiar de señal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!